bienvenidos amigos del canal bueno pues hoy voy a hablarles de marta lópez álamo para que veáis que no solamente todo es gloria camila todo es rocío flores en este caso marta lópez álamo novia de kiko matamoro está siendo acosada en redes faltas de respeto comparaciones con la veneno como si ella fuera transexual que evidentemente ella ha salido al paso diciendo que si lo fuese no habría ningún tipo de problema que si lo fuese lo reconocería y no habría ningún tipo de problema en ello y todas estas faltas de respeto está llevándola a un punto en el cual incluso hizo una historia llorando empezó un más bien quejándose calmada más o menos de que el acoso y derribo que está recibiendo en redes sociales por un simple vídeo en el cual bailaba un poco la canción de quién es ese hombre por el tema de los gavilanes con un sombrero y que ese vídeo bueno los comentarios han sido totalmente desafortunados faltas de respeto como como poco bueno es que no se pueden decir en youtube todo este tipo de comentarios pero bueno los comentarios que sobrepasan los límites digamos no como siempre hemos estado defendiendo aquí que no se puede sobrepasar los límites que ir al instagram de alguien o al twitter de alguien o a la red social de alguien directamente para decirle lo que uno piensa creo que está bastante feo sobre todo refugiado detrás de un móvil y sabiendo que claro vas a recibir tantos que no te vas a poner a denunciar uno a uno no porque es una locura que la única herramienta posible es la conciliación de todo con este tipo de vídeos y la otra la otra aparte de denunciar que insisto es prácticamente imposible ponerte a denunciar a los miles de comentarios malos que tiene es bloquear no es lo triste no que que no haya otra herramienta más sencilla no pero bueno esto es lo que está teniendo que vivir marta lópez áramo kiko matamoros pues bueno ha salido al paso diciendo en salva mel y monte que sí que evidentemente que lo está pasando fatal que e incluso ha pensado ha pensado en cerrar su cuenta de instagram pero es que vive de ello no vive de ello no quiere vivir de nadie que quiere vivir de ser influencer que es lo que le gusta que es lo que le apasiona y por culpa de algunas personas e incluso ha llegado a decir marta lópez álamos que luego pasa lo que pasa no como diciendo que claro que no está pasando tan mal que luego hay personas que bueno que se quitan del medio no dando a entender no de lo mal que lo pasan a ciertas personas bueno pues amigos me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os parece esto porque claro estamos acostumbrados a que los influencers pues por enseñar algo bailar comentar y tal pues se han acosado y ya lo vemos como algo casi normal pero realmente no 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 va en el suerdo no no va en el suerdo ni debe de ir en el suerdo es decir cada uno puede exponerse como quiera y el que no le guste seguir a esa persona que no lo siga y no hace falta ir a su instalar en particular a decirle lo mal o lo feo que te queda esto o no me gusta este vídeo y sobre todo falta de respeto sobre esa persona no así que nada me gustaría saber vuestras impresiones sobre esto como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo